Como he dicho antes, para nosotros es importante aquí jugar un buen partido y empezar con tres puntos en esta Europa League porque estamos en buena forma ahora. Tenemos tres partidos en la Liga, tenemos siete puntos y queremos ahora ganar otra vez, primera vez ahora en Europa. Vamos a empezar con tres puntos, estamos en buena forma, tenemos siete puntos en la Liga y esperamos que hoy en el año hemos ganado 10 puntos. Gracias.